Estamos enlazando esta transmisión en vivo Vamos a esperar que nos acompañen más personas a esta transmisión Que se conecten Porque tenemos para hoy ustedes esta montura en remate Un remate increíble A un precio que no lo van a poder creer Solamente $39,990 pesos mexicanos Ahorita vamos a hacer unos acercamientos El precio normal de esta montura es de $54,990 pesos mexicanos Pero la estamos rematando en esta ocasión En solamente $39,990 pesos mexicanos Pueden apreciar que es pita original Bordada a mano Avestruz africana original Con un precioso y fino fuste grabado en acero inoxidable Que trae unos relieves Tercera dimensión en el plato y en los hombros Tiene la extensión en la teja Preciosa Aprovechen Es una buena oportunidad Para terminar el mes Para empezar este mes Solamente $39,990 pesos mexicanos Es única y recuerda que su precio normal sería de $54,990 pesos mexicanos Aprovecha solamente $39,990 pesos mexicanos Está perrona, ¿verdad Mica? $39,990 pesos mexicanos más gastos de envío Obviamente completa con todos sus accesorios Cabezada, pechera, cincho y corrillones Una excelente oportunidad Aprovechen, recuerden que tenemos envíos a cualquier parte del mundo Estamos transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco Pero recuerden que tenemos nuestras sucursales en Nayarit Dos sucursales en Nayarit Una más en Culiacán, Sinaloa Y envíos a cualquier parte del mundo Esta transmisión se está haciendo simultáneamente En todas nuestras redes sociales En nuestros perfiles de Facebook, Instagram Va a poder ver también el video en YouTube Y puede contactarnos a través de Facebook Recuerden que el rey de las monturas siempre a sus órdenes Siempre con lo mejor Geisha, ¿te gusta la montura? ¿Verdad que es una excelente oportunidad? Solamente $39,990 pesos mexicanos Más gastos de envío No deje ir esta oportunidad Aprovechela Nos despedimos y agradecemos su preferencia